Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. Recordarán que venimos hablando de los efectos de ese egocentrismo, de ese vivir siendo nosotros el centro de las cosas. Vimos los males del resentimiento, pero también de eso nace la envidia. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Reúne a la familia y vivamos juntos la buena noche Samaria de hoy. Realmente una alegría poder encontrarnos una noche más aquí a los pies de Nuestra Señora. Les agradezco a todos aquellos que van mandando mensajes, que ponen los comentarios, que nos acompañan, y sobre todo aquellos que comparten. Eso ayuda a que podamos ser más los que honremos a Nuestra Señora al terminar el día. Recordarán ustedes que veníamos conversando al respecto de los males que el egocentrismo, el orgullo nos trae. Y dentro de ellos, uno de los primeros que vimos fue el resentimiento. ¿Cómo aquella persona que vive solo para sí realmente se hace infeliz? ¿Por qué piensa que debe ser tratado de una forma y no lo es? ¿Por qué no le hicieron un saludo como él quería o imagina cosas? Y eso le trae mucha infelicidad. Ahora, de este egocentrismo, de este vivir solo para sí mismo y no tener ojos para ver hacia los demás, también nace un vicio que hace mucho mal al alma y hace mucho mal al convivio, que es la envidia. Sí, la envidia que es, es la tristeza por el bien ajeno. Es yo estar triste porque al otro le fue bien. Es estar triste porque el otro tiene una mejor ropa. Es estar triste porque el otro tuvo un éxito. Pero ¿y cómo nace ese envidia? Va a tener como origen siempre el orgullo, ese girar en torno de mí. Pero viene sobre todo de algo que es como un movimiento natural que se da en mi alma. Por ejemplo, yo tengo una persona, un amigo, que pinta bien. Y un día me invita a ver un cuadro de él. Cuando yo veo, el cuadro está muy bien pintado. ¿Y qué sucede? La primera reacción es decir, qué bonito, qué alegre. Pero la segunda reacción es compararme y preguntarme. ¿Yo lo podría hacer? Si lo podría hacer mejor, quedo orgullosamente tranquilo porque soy superior. Si yo no lo pudiese hacer mejor, quedo orgullosamente desanimado porque no soy más que él. Y de esa comparación pueden hacerle envidia. Y yo querer destruir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a buscarle los defectos. ¿Cuáles son los defectos que tienen? ¿Para qué? Para rebajarlo. Para sí, yo poderme sentir superior. De eso, de esas comparaciones, de esa envidia, primero, la envidia puede llegar hasta la muerte, ¿no? Hasta Caín y Abel. Caín mató a su hermano Abel por envidia. Hasta ahí llegó el odio. La envidia no tiene un alto. Si nosotros no tenemos cuidado y nos damos cuenta que constantemente nos comparamos con los demás y que eso nos trae rencores, nos trae riñas y nos causa esa envidia, nosotros debemos de combatirlo. Porque eso es algo que, si no tenemos cuidado, no va a parar hasta que nosotros queramos realmente matar a la otra persona. Caín y Abel es el ejemplo perfecto. Hasta que Caín no mató a su hermano, no quedó en paz. Y después, tuve el remordimiento de haber cometido el primer asesinato de la historia humana. Y nosotros nos comparamos. ¿Cómo combatir esa envidia? Con lo que hablábamos en el programa pasado, el admirar. Cuando viene ese movimiento en mí de compararme, en lugar de buscar los defectos, en lugar de buscar si yo lo haría mejor o lo haría peor, lo que debo de hacer es admirar. Sí, entonces, ¿cuáles son las cosas más lindas que hay en el cuadro? Y decírselas, elogiárselas, para así, admirando, 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 poder combatir ese gusano de la envidia que quiere hacerme infeliz. Hay muchísimas personas que lo tienen todo. Y por la envidia son extremadamente infelices. Hay personas que no tienen nada y viven envidiando y son extremadamente infelices. Nosotros, admirando, vamos a encontrar una felicidad en poder ver ese don que Dios les dio a la otra persona y poder en la otra persona contemplar un atributo de Dios. Admirando, se acaban muchas peleas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perdonar en el momento de haber recibido una ofensa. Ese es un tema que de aquí a poco también vamos a tratar. Vamos a seguir hablando sobre el perdón, que también tendrá que ver con esto que estamos viendo del resentimiento y del envidia. Pero por ahora, pidamos a Nuestra Señora que nos haga almas admirativas y humildes como ella lo fue. Nuestra Señora, en cada persona que se cruzaba delante de ella, sabía admirar. Y veamos nosotros el ejemplo perfecto en la Sagrada Familia. Nosotros tenemos a San José como jefe de la Sagrada Familia, a Nuestra Señora y al Niño Dios. Eso desde el orden natural. Ahora, desde el orden sobrenatural era al revés. El primero era al Niño Dios, que era Dios hecho hombre. Luego estaba Nuestra Señora, obra primera la creación y luego el gran San José. Y entre ellos que había una mutua admiración. Uno contemplando los dones que el otro tenía y buscando que el otro pueda ser superior en cualquier momento. Y eso se llama humildad. Vamos a pedir esa gracia a Nuestra Señora, de no compararnos, de que ese gusano de la envidia no entre en nuestro corazón. Y que si ha entrado, podamos combatirlo admirando. Podamos darnos cuenta que el gusano entró en nuestro corazón. Pedir ayuda. Y así, con el auxilio de la gracia de Dios, poder vencerlo. Buenas noches, buenas noches María. Buenas noches, madre mía. Buenas noches, buenas noches María. Buenas noches, madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, que mara mía. Vivimos el gozo y el dolor, unidos a Jesús, oh María. Buenas noches, buenas noches María. Buenas noches, buenas noches María. Buenas noches, madre mía. Llenos de fe y de confianza, admirando a los demás. No se olviden compartir, darle like y suscribirse. Y juntos, sigamos evangelizando por estos medios. Salve María. Salve María Gracias por ver el video.